Ahí viene el hijo del Chaco, Santiago Jiménez va a ingresar al terreno de juego y efectivamente se va a ir el Cubo Torres. Este momento es histórico para la familia. El debut del muchacho como jugador de Cruz Azul en un partido así de preparación y jugando al lado de su padre. Él es el hijo del Chaco Jiménez, tiene 15 años de edad. Es un goleador, es un hombre de área, es además un chico de talla. Me cuenta Diego Balado que es muy allegado a la familia del Chaco, que la familia de la esposa del Chaco son bastante altos. Pero te fijas también tiene muy buena talla, pero hubo oportunidad de ver cómo pisa, cómo corre, es un chancho que puede, tiene una zancada y debe ser bastante rápido.